Buenas gente, a ver, mientras abro un sumito de cebada vamos a hablar sobre la estupidez. A ver, ayer cuando llegué, dije, como va a ser un vídeo largo, voy a ponerme a grabar directamente, no voy a quitarme el abrigo, voy a grabar con el abrigo puesto y así no tengo que poner la estufa y quitar el trito. Llegué del ordenador, me quité el abrigo y puse a grabar. Una hora y cuarto más tarde, cuando terminé el vídeo, dije, joder, qué frío hace. Miro para la derecha y resulta que la puerta la tenía abierta todo el rato. Estaba congeladísimo. Así que hoy abrigo y mantita eléctrica. Vámonos. A ver, olvídate de Freeman. Esto va a ir cayendo, pero ahí me da igual. Yo me he hecho eso porque yo me quedaba por aquí encima y al final hay una explosión, aquí hay gas y esto explota. Ahí, ya. Los que queden ahí abajo se refiere al resto de soldados. Aquí un señor muerto, ahí hay otro guarda. Hola compañero. Hola. Y aquí una torreta que vamos a activar. ¿Cómo vamos a activar esta torreta? Sin que mate a este tío. Salgamos de aquí. No, aquí no. Un poquito más para atrás, ahí. Ahí. Quédate ahí, quito ahí. Quito ahí, estás perfecto. Vale, vámonos. Activamos la torreta y a correr. Ahí sí sale. ¿Tú bien? La torreta se va a ocupar de todos los que han aparecido por ahí. Todos estos. Y hay un botiquín ahí atrás. No me doy parte de daño, creo que me lo he llevado por tierra. Ahí. Vale, la torreta se recoge y se apaga sola. Vamos a curarnos. Y otro botiquín. Podemos activarlo otra vez, pero no me interesa para nada. A ver, te necesito... Exactamente. Te necesito aquí. Vale. Aseguraré la zona. Ahí, perfecto. Quédate ahí. A ver, mandamos de munición. Hola, peques. Venid. A ver, tenemos que bajar por aquí, pero primero vamos a limpiar la zona, ¿vale? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Estas cosas, veis estos rayitos láser, cuando pasemos por el lado van a romperse. Y van a salir bichitos. ¿Se han caído al agua los bichos? Sí. Bueno, no hace nada. Bueno, aquí tenemos otro. Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro, por cierto. Activamos. Y lo activamos. Los bichos van a bañar por mí. O sea, van a pasar del tío este. Este tío está aquí para ayudarme. De hecho... Vale. Si colaboramos, viviremos más tiempo. Vale. Te quiero aquí. Hasta luego. Ahí. Vigila para allá. Ya podemos abrir aquí. Aquí hay otro botín. Bien. Aquí. Aquí está esto. Estamos hablando aquí al correr que te pillo. Vale. Tú, a tu sitio. Entendido. Corramos a toda velocidad. Ven. Ven aquí, ven aquí. Me quedaré aquí protegiendo. Exactamente. Eso es lo que yo creo que hagas. A ver. Que se hagas. Sí. Vamos a recoger bazooka, que lo gastamos un poquito antes en los cuantos. Si le pego un tiro a esto, ¿también se rompe? No, hay que activarlo. Hermanita. ¿Ya? Vale, aquí vamos a tener un problema. No vamos a tener ningún problema. Si tenemos un problema. Hmm. Alright. Va a dejar temblando He puesto una bomba porque se que ha aparecido uno justo aquí Cuando no tienes armadura Te vuelan, ¿eh? A ver si consigo saltar aquí arriba Vale, aquí solo hay estos bichitos ¡Eh! Aquí hay munición, esto no lo sabía yo Bien, y flechas, perfecto Vale, pues me curo con el botiquín grande aquel Con el despensador de salud Este de aquí, no, este de aquí no Y bajamos Vale Nos curamos lo que podamos Eh... Quédate aquí mismo Me da igual, ya no me sirves Creo que vigiles una cosa, ¿vale? Vigila mesa Compris holanda, no podemos entrar por aquí Tenemos que pasar por debajo Vale, a ver Que yo me acuerdo de esto Eso suena a tanque, tío A ver Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Aquí hay una torreta Me vendría bien energía West... West... En realidad podemos pasar por aquí mismo Vale, hay que... Hay que tirar esto al agua, sí Hay un poquito de corriente Por lo que veo Vale Eh... Vale Aquí no tengo yo buenos recuerdos de esto Joder Joder He podido fallar, ¿eh? Ajá Sabes lo que hay aquí, ¿no? Exactamente Ah, pasamos por aquí Vale Son las de aplastamiento No me gustan nada Son de aplastamiento Y de fuego Vamos a por de agua Putos cusanos de mierda Ahora A ver Pues allí tenemos un problema Por lo que veo, ¿no? A ver ¿Qué hay ahí? Hay torretas Hay torretas No hay torretas Hay soldados Hombre, no Hay pececitos aquí No me muerdas el culo Uy No me muerdas el culo ¿Cuántos cohetes? ¿Para qué serán? A ver No me muerdas Vale Se acabó Vamos a coger más cohetes que hay abajo Creo que quedan más abajo Creo que he dejado algunos Sí, unos cuantos Bueno, para eso me lo han puesto aquí, ¿no? Para que lo use Escuadra neutralizada Freeman Nunca había escuchado esa frase Me voy a meter a la escuadra ¡A por Freeman! ¿Hay una o dos? Solo una Vamos Eh... Quiero usarlo No se quita la ascensor, aquí estaría bien Peren, 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 peren Vamos a quitar la ascensor, no se quita la duque duque Esto está un poquito cambiado No recuerdo yo el ácido Bueno, los residuos estos ácidos Me estoy comiendo la puta radiación esta Espera, espera, espera En serio, en serio, en serio ¿Regadito? ¿En serio me...? ¿Me vas a hacer un regadito? ¿Me vas a tener la nuca ahí ofrecida? ¡Pam! No, no, no Te doy la cabeza al principio, eh No me tocan las narices Bueno, a ver Por aquí había otra De marca por vindo, vindo Vale ¿No? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te asomes? 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 ¿Muerto? ¿Qué te asomes? 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 Un momento. Vale, vamos a probar un comando. ¿Qué te asomes? 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 trampa realmente, hornet gun como no estoy acostumbrado a hacer esto pues no sé cómo se hace vale aquí tenemos este arma que se me olvidé de pillar la vale esta arma lo que tiene es que botón izquierdo hace tele dirigido botón derecho las tiras rectas y básicamente siempre se regenera la quiero utilizar puntualmente para ahorrar un poquito de de munición vale porque tarde o temprano vamos a estar cada vez más cortos de munición pero como veis hasta ahora ni la he utilizado la he ignorado completamente y voy a intentar ignorarla porque me la he olvidado vale me la he olvidado la he olvidado oculta mía uy granadas vale tenemos un problema o no tenemos ningún problema vamos a probar una cosa de hecho esto lo estuve pensando anoche a ver esta zona es de las asesinas vale la he olvidado vamos a ver ah La gente siempre iba despacito y las pillaba Voy a dejar que vengan hacia mí Te he visto Te he visto Ya te arroyo Te he visto Muy bien, muy bien, tú quédate a tiro, chula Muchas gracias Vamos, para ti, como premio Ahí hay otra Dos que hemos matado abajo Cuatro, no sé si son cinco No sé si me falta alguna Cuatro, serán cuatro Aquí hay un ascensor, por aquí tenemos que continuar Vamos a revisar si hay alguna cajita más Alguna cosita podemos pillar Un poquito de escudo de energía Escudo de energía Energía, perdón Que como funciona como escudo, gracias Pues me sale llamarlo escudo de energía Pero no lo es Es simplemente energía para el traje No veo aquí cajas No Por aquí se puede subir Por algún motivo Para absolutamente nada Pues Sí Vale, pues ya estaría Vámonos Y creo que estos son los últimos soldados que hay Más vecinas no hay Y soldados, los últimos han sido los del tanque La torreta Y estos que son comandos negros Se acabó el zumito Vámonos Uff Bien Bien Vale Un poquito cheap shot Pero bueno Vale No Si le da la parte metálica La armadura No hace nada Y en la cara Le metí un tardazo en la cara Y no lo ha matado No le puedo hacer one shot Con un golpe Con un tiro de estos Tengo la sensación de que se van a teletransportar delante mía Y me voy a cagar en todo Ah no Ya Vale Adiós Olimpiado Para dejarle pasar Están esperando ahí arriba Esperándolo a usted Obviamente En el reactor Ahora mismo el reactor está apagado Pero puede encenderlo al subir En cualquier caso tendrá que inundar el núcleo Para llegar a los laboratorios de teletransporte No debería tener acceso a esta información Pero ya veo que de todas formas Sabe bastante más de lo que debería Esperarle No esperarlo Espero que sepa lo que está haciendo Abreme la puerta Anda Y aprende a hablar Cabrón Me parece que él es de Madrid A ver Y sí Eso ha sido con todo el hate del mundo Os aguantáis Estoy de loísmos Y laísmos En películas En series En videojuegos En libros no Por suerte el libro no lo veo Hasta que El próximo libro que habrá Encontraré loísmos por todos lados Pero en principio En eso En películas Series Videojuegos Loísmos por todos lados Ya vale Ya está bien Hola No 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 tengo ningún problema Me la llevo Pero ¿sabes qué? No la voy a probar aquí Pasadnos Vámonos La voy a usar Pero más abajo Aquí no Manda más de... ¿Hola? Bien A ver A ver Tú cuéntame Vale, vamos a dejar esto aquí para luego Tenemos munición esta atómica Tenemos granadas Tenemos escopeta a tope Vale, vámonos Me vendría bien que te murieses realmente Pero bueno, te voy a aguantar Esto podríamos limpiarlo ahora Pero tenemos que entrar luego de otras maneras Así que pasan Vamos Funciona bien Funciona bien Me gusta Funciona It just works Amar a primera It just works Bien Bien De un pasillo delante Digo Va a aparecer alguien delante mía O por detrás Estas vibraciones No entiendo por qué Vamos a ahorrar una munición Algo se te haya transportado ahí delante Vale 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 bien va bene va bene si va bene el sistema de avisos es nuestro está bajo nuestro control o está bajo control militar por debajo no hay nada pero es la primera vez que veo estas caderas recuerdo un pasillo destruido pero no recuerdo que explotase esto delante mía pero no era la mía me he perdido un poco es el mismo daño que una bala uno dos tres cuatro si es igual que una bala pero gratis vale joder me estaba esperando un bicho que se transportase y se rompiese el suelo pero no esperaba que apareciese a la mía tú estás bien si estás bien bueno no esa no que se gasta Esta no se gasta. Vale. Energia estabilida. Esto se llena, ¿no? Vale, pero... Lo tomo en reactor. Vale. Vale. Están activadas todas. PAM y TANK. Hay una frase de la megafonía que era... Gordon, si no se entrega, todo el personal científico será eliminado. Yo siento algo mucho peor que eso. El presentimiento. ¿Te puedes esperar a que me cure? Gracias. ¿Un paciente? ¿Cagabrisas? Vale. No veo nada por aquí. Los estoy escuchando, pero no los veo. Vale. 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 Eso no lo ha matado, ¿vale? Sí, yo también lo he detectado. Bueno, divertido. ¿Cómo le ponga las manos encima al responsable de este? Terminamos de curarnos. Ya no queda más. Vale. Al menos la energía está al tope. Bien, botequín. Perfecto. Vámonos. Después. Vale. A ver. Vale. lo veo bien. Se ve fine. Tengo que subir por esas escaleras. Tengo que AUPE. ¿Lo veis, no? El buen Legolas. No, el Legolas es el buen crossbow. Eh, mira, aquí hay otro. Otro. Vamos a hacer limpieza. Vale, en principio solo he visto esos dos. Este está activado. A ver, hay un rayo dando vueltas. Dos rayos dando vueltas y uno lento. Mira, tenemos la escalera y estamos bien. Hay un rayo fijo aquí y veo dos rayos dando vueltas. Uy, que este también. Esperemos que se cierre la puerta. Esto es un almacén. Vale, pensé que este era el que yo quería escuchar. Vale, hay que saltar aquí. Por aquí creo que hay más cosas pero se llega desde otro sitio. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Te voy a dejar ahí. Estamos bien ahí. Estamos muy ricos. No sé si deberíamos seguir. No tiene buen aspecto. No, no lo tiene. Le di a otro. Sí, enhorabuena. Buenas la ballesta, tío. Lo que aparezca por ahí se va a llevar un bañito de vapor. Hola, Dima. Hola, Dima. Hola, Dima. Todo este suelo se puede romper, por cierto ¿Todo? Estoy escuchando más gente por ahí Esto es para explicarte que si te metes en uno naranja, sales en uno verde Ya está, ahora esto sirve ¿Y esta puerta? ¿Y esta puerta? Hola ¿Qué sitio es este? Lo que sé es que hay cositas aquí, ¿eh? Vaya, hombre, se ha puesto aquí la marca Vaya mía Vaya mía A dormir. Si me gusta, si se mueren un poquito por vapor no pasa nada, ya está, suficiente. El laboratorio va de 105, no puedo abrirlo. 106 tampoco, núcleo nivel B, tenemos que ir para acá, sí, pero antes. Au. Nunca he entrado aquí. Literalmente alano, nunca he entrado aquí. Me siento, no sé, raro. Acaba de descubrir un sitio que no, iba a decir que no existía. No sabía que existía. ¿Cuántas cosas hay de Half-Life que todavía no he visto después de 25 años? Literalmente, sí, porque este juego lo jugué de salida, lo jugué del 98. Lo he jugado un montón de veces y todavía no me lo he visto todo. Ok. Vale, vamos a ver, vamos al núcleo. Me llega a aplastar la puerta y me da algo. Creo que por aquí se puede... no. Por aquí se puede... nada. A ver. Vamos, aquí. A ver, la puerta número 1 que es lo que hay... ¿Algún otro? No. Yo recuerdo que ese lo maté, eh. Aquí abajo creo que no hay nada. Pero tengo que pisar donde no tengo que pisar, ¿verdad? Vale. Aquí hay granadas. Una granada. Una granada. Vale. Puerta número 1 había eso. Puerta número 2 creo que es para subir. Sí. Pues puerta número 3. Este es el sitio que vimos antes. Aunque no veo la marca. Si, lo recuerdo. Es este sitio seguro. 100%. A ver. Puerto 1... No. Esto lo que puedes hacer es quedarte aquí mirando. Y cuando ves que va a pasar una de estas... Vale. Eh... 6. El 6 no me interesa. Creo que para subir es el 4. Sí. Entonces me interesa el 5. A ver dónde nos manda. ¿Esto qué es? Aquí no puedo entrar. ¿Será para entrar aquí? Me alegro de verme. Yo hago esto otro nos... No. Por aquí abajo. Ah. Esta es la sala que os dije antes. Ah, mira. Cositas. No. Lo dejo esto. Ah, aquí está. Esto es lo que yo quería ver. Bueno, realmente me hace falta ya. Vale. Es la 2. La 2, la 4, pero la 4, cuidado, la 4, aquí, no, llegamos tarde. Vale, la 9 está rota, si te metes ahí mueres. La 7 es la que nos interesa, pues hay que probar la 8. 2, 4, 7. Vale, aquí hay... Muy bien, muy rico. Eh, pues... no me interesa. Ya hemos visto lo que hay, no me interesa. Vale, vamos a ver... Eso baja hasta el ácido, la plataforma esa, o se mantiene por encima del nivel. Yo creo que no llegaba a bajar tanto, ¿no? No. No, no llegaba a bajar tanto. Que no sabía. Voy a morir aplastado. Me voy a colar por algún sitio, me voy a quedar encajado y voy a morir aplastado. Ok. Vale, vale. Punto 1. Punto 2. Creo que es solo un portal No hay dos donde elegir, ¿no? Vamos a ver esto bien O hay dos portales Creo que son dos Hay que cuidar porque te puedes quedar aquí aplastado Soy muy tonto, ¿eh? Vale No, solo hay uno, ¿no? Vale, aquí llegas a hackear lo alto Y por ahí bajas del todo otra vez No me interesa Vale, aquí van yendo los cangrejitos Y van muriendo Y van muriendo Supli Contra Lo siento, esta puerta está inactiva Lo siento, esta puerta está fuerte de servicio Detectados daños en la puerta Por favor, llave al personal de reparaciones Quiero entrar Quiero entrar Vale Vale Aquí hay una batería Pero no hace falta Puder Buenas Hola Hola Sí Matarle Matarle Es un bicho Es un bicho, sí Portarse caliente Portarse caliente Interesante Ah, vale Si la pierdes y no la coges Está aquí Bueno, pues Voy, voy Espero que haya recibido entrenamiento en este tipo de saltos Porque le va a ser necesario una vez que se encuentre en Xen Le aconsejo que practique un poco antes de ir allí Vale Vale Espera que estoy Recogiendo Material Damelo A ver Esto está bien Esto está a tope Esto está a tope Pero esta me falta Esto está a tope Esto obviamente está a tope Comparte munición Esto está bien A tope Bueno, podemos darle así Esto está bien Esto está así Está bien Pues solo me faltaría Siete flechas Pero no hay más, ¿verdad? No parece que haya Bueno, lo importante es que tenemos esto Tú ven Sí Podemos tener más oportunidades Y por favor Vale Tú ven para acá Te quiero aquí Vale Esperaré aquí Estoy aquí arriba Si lo necesitas Practique el salto largo Pero dese prisa Fácil es Control Y salto ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde le he dejado? ¿Dónde está el guarda? Ahí Ya puedo abrir el portal El proceso es complicado Y una vez que comienza No se me puede interrumpir Sin tener que volver a empezar de nuevo No entro en el rayo Hasta que yo no se lo indique ¿Comprendido? Voy a empezar Guardamos Pero esto va a ser doloroso Bueno, mientras se centran en mí No pasa nada Porque este le va a acribillar a balazos No pasa nada Ya está casi Primado Ponga Casi 4 5 6 4 6 6 6 7 7 sabéis que en realidad he fallado y que han matado al científico bueno vosotros no habéis visto nada, hemos llegado a este, se acabaron los niveles de la tierra y se acabó este vídeo, nos vemos en el siguiente menuda postra tío